... Nos encontramos en la base Coronel Sánchez Bilbao y estamos con el comandante de la brigada paracaidista Pedro Rolán. Bienvenido a Infodefensa Pedro, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. ¿En qué consiste este ejercicio Marshall Resort 21? Es un ejercicio de una operación de asalto aéreo en el que se pone a prueba la capacidad de integración de las fuerzas aeromóviles del ejército de tierra, las fuerzas de helicópteros, con las fuerzas de la brigada paracaidista que aportan el elemento terrestre del despliegue. Las operaciones de asalto aéreo son operaciones que integran ambos medios, un elemento de vuelo y un elemento terrestre, que combaten y maniobran juntos sobre un objetivo de forma inmediata y muy flexible. ¿Y qué unidades participan en este ejercicio? Pues las fuerzas aeromóviles participan con helicópteros de todos sus batallones, pero lo lidera el batallón de helicópteros de ataque, que está aquí basado en la base de Almagro, y por parte de la brigada paracaidista, el grueso de las fuerzas es del regimiento Nápoles, que aporta el elemento de mando, y de la segunda bandera paracaidista, Roger de Lauria, que aporta el grueso de las fuerzas, algo más de 300 paracaidistas. ¿Y cuál es la novedad en este ejercicio dentro de la División San Marcial? Bien, este ejercicio, el adiestramiento de las capacidades de asalto aéreo se ha realizado anteriormente, si bien esta es la primera vez que se realiza en el marco de la División San Marcial recientemente creada, y por tanto, lo realmente novedoso es que no solo integramos a las fuerzas paracaidistas y de helicópteros, que ya venían realizando ejercicios de este tipo, sino que además, en este caso, el resto de las unidades de la División participan aportando determinadas capacidades, operaciones especiales, el mando de operaciones especiales, el mando de tropas de montaña, y también el regimiento de operaciones de información y algunas otras. De tal manera que lo novedoso es que se incorpora en un ejercicio ya de por sí complicado el resto de las capacidades de la División San Marcial. ¡Gracias!